La escarcha que había en Bahía esta mañana bien temprano, los autos cuando los que habían dormido afuera, fue difícil arrancar porque tenían escarcha en los parabrisas. Sí, costó, ¿eh? Sí, sí, costó. Le gustó a los camarógrafos del canal incluso. Sí, bueno, pero salieron a trabajar como corresponde y lograron estas imágenes que de alguna manera muestran el impacto de la helada. Algo natural para esta época del año, pero que no... Pero que no había pasado. Fue muy diáfano, julio fue un mes con muy pocas temperaturas bajo cero, casi ninguna en Bahía Blanca. En junio fueron los días más fríos, julio nos dio una tregua, bueno, agosto, como corresponde a la época, llega con heladas. Llegó con heladas. En Bahía, en la región, en gran parte de la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Bien, hasta aquí una cuestión pintoresca. Los autos blancos, la Bahía Blanca, el césped blanco, pero ojo, porque en las mañanas de helada pueden producirse accidentes. Por ejemplo, en Cuyo y Guido Hispano. Claro. Había mucha escarcha en el sector, fíjate que el asfalto está mojado por allí. Y se produjeron varios accidentes, de hecho uno de los vecinos del sector nos dijo que en la mañana ayudó a muchísimos motociclistas que patinaron y que cayeron de sus rodados. Sí, hay que tener cuidado porque la jornada va a estar fría todo el tiempo. Si bien a la tarde no va a haber escarcha, igual la humedad no logra secarse en las calles. Así que a tener precaución cuando se circula. Bueno, no es la única calle. Algunos autos rompieron llanta, patinando, impactando contra el cordón. Bueno, a tener cuidado. Son situaciones normales para la época. Y además, con el frío, tenés que bajarte, cambiar la rueda. Bueno, haces ejercicio, eso te da calor, ¿eh? Sí, te da un poco de calor. Bueno, aquí el problema. Vamos a otra imagen pintoresca también. Bueno, no es en Bahía. Más frío, más frío. Ayer por la tarde, un alerta meteorológico indicaba que podía llegar a nevar en Bahía Blanca. Sin embargo, la nieve cayó un poquito más al norte, en Coronel Pringles. Estas son imágenes de Coronel Pringles, del diario El Orden, de Coronel Pringles. Pero además, hubo nieve en Villa Ventana y hubo nieve en Coronel Dorrego. Y en algunas partes de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la zona de Lobería, cerca de Necochea, allí también. Estas son imágenes de Coronel Pringles. Bueno, una postal muy linda, muy pintoresca. Y más con la música de Francinatra, de fondo. Así está la región. Decíamos, hasta es un atractivo turístico para muchos, pero bueno, también hay que tener en cuenta que hay muchas familias que la pasan mal. Sí, seguro, seguro. Igual no hay pronóstico de más nevadas.